¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Pina y estamos en Hamlet's de Art Pedregal. Y hoy vamos a jugar con Staticers de nuestros amigos de Novelmex, así que no se despeguen. Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia. Esto es... ¡Todos ganan jugando! ¡Comenzamos! Y bien Juego Amigos, ya tenemos aquí nuestras muestras de rompecabezas que vamos a armar con nuestros amigos, con estos stickers padrísimos de nuestros amigos de Novelmex. Y ustedes tienen que estar muy atentos a cómo están puestos porque así los van a poner. Y ya tenemos a nuestros primeros participantes, ¿qué se llaman? Andrea. Andrea y... Carlos. ¡Carlos! ¿Están listos chicos? Ok, a sus posiciones, porque vamos a comenzar a la cuenta de 1, 2, 3. Rápidamente, vayan, 1 por 1, 1 pieza por 1 pieza. Quien lo haga más rápido es quien va a ganar, así que rápidamente regresen a poner el siguiente. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Súper rápido! Andrea lleva un poco más de velocidad. Carlos está corriendo. ¡Eso es! Lo están haciendo excelente. Ya puso el cabello de ese pony que tenemos ahí. ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se escuchan las porras papás! ¡Eso es! Lo están haciendo excelente. ¡Tú puedes! ¡Súper bien! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Tienes que regresar, Carlos, porque es de 1 por 1! ¡Regresa con esa y vuelve a correr! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Regresa! ¡Muy bien! ¡Súper bien! ¡Puedes hacer lo más rápido! ¡Eso es! ¡Lo más rápido donde puedan! ¡Lo están haciendo excelente! ¡Súper bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sólo una muñequita! ¡Eso es! ¡Una por una! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Eso es! ¡Lo están haciendo excelente! ¡Falta una pierna y tiempo! ¡Tenemos una ganadora de esta ronda! Pero aquí nuestro programa se llama Todos Ganan Jugando y por eso tenemos un premio también para Carlos. Carlos, este premio es para ti. Muchas felicidades. Y Andrea, espéranos tantito porque tú pasas a la siguiente ronda. ¡Fuerte el aplauso para Carlos! ¡Súper bien! Estamos listos para la siguiente ronda y aquí tenemos a... Ana. Ana y... Eduardo Sebastián. Eduardo Sebastián. ¿Están listos? ¡A sus posiciones! ¡Muy bien! Y esto dice... ¡Una, dos, tres! ¡Adelante! ¡Rápidamente! ¡Eso es! ¡Muy bien! Ana empieza por la cara y también Sebastián. ¡Súper bien! ¡Eso es! ¡Ah, qué velocidad! Puedes ponerlo más abajo, Anita, si quieres. ¡Eso! ¡Ahí está perfecto! Para que alcances bien. Lo hacen con cuidado, poniendo atención, muy rápido. ¡Eso es! ¡Al revés! ¡Eso! ¡Eso es el cuello! ¡Abajo de la cabeza! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡El ala va arriba! ¡Exacto! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Ahí arriba! ¡Exacto! ¡Los pies están al revés, amigo! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Rápido, Ana! Para que pongas la patita del caballo pony. ¡Eso es! ¡Súper bien! ¡Muy bien! ¡Sebastián también lo está haciendo rapidísimo! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Faltan dos patitas más! ¡Y una colita! ¡Eso es! ¡La cola! ¡Muy bien, Anita! ¡Eso, Sebastián! ¡Ya puso un arma! ¡Una más! ¡Oh! ¡Tenemos un ganador! ¡Pero ponla, Anita! ¡Está perfecto! ¡Excelente! ¡Vengan para acá los dos conmigo! ¿Quieres terminar de ponerla, Ana? Ponla, claro que sí. ¡Súper bien! ¡Vengan conmigo! ¡Te costó trabajo! ¡Te costó trabajo, pero lo logré! ¡Eh! ¡Te costó trabajo, pero lo lograste! ¡Lo hicieron excelente, Ana! Y aquí todos ganan jugando. Así que te vamos a dar un premio. ¡Ay! ¡Aquí está! Y tú nos vas a esperar de aquel lado porque pasas a la gran final. ¡Ok! ¡Vamos con la siguiente ronda! Y ahora sí ya estamos listos para esta gran final y tenemos aquí a... Andrea. Y a... Eduardo, que están listos para... ¿Ganar? ¿Sí? Ok. Colóquense en sus posiciones. Prepárense. ¡Y una, dos, tres! ¡Eso es! ¡Rápidamente! ¡Ya se cayó uno! ¡Ahorita yo lo recojo, Andrea! ¡Yo lo recojo! ¡A veces necesitan un poquito de estática! ¡Súper bien! ¡A ver, yo te ayudo! ¡Están colocando rápidamente sus piezas! ¡Si se caen, frótenlas un poquito! ¡Si se caen, frótenlas un poquito! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡La estática les ayuda! ¡De una en una, Andrea! ¡Tienes que regresar esa! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Voy a recoger la colita! ¡Y listo! ¡Tenemos una ganadora! ¡Súper bien! ¡Lo hiciste excelente, Eduardo! No te preocupes, vengan para acá porque aquí todos ganan jugando y los dos tienen unos súper premios que nuestros amigos de Nommelmex les trajeron. Y tenemos aquí el primer premio. Nuestro segundo lugar, Eduardo, que lo hizo excelente. ¡Aplauso para Eduardo! ¡Súper bien! Y nuestro primerísimo lugar, ¡Andrea! Chicos, ¿se divirtieron? Sí. ¿Sí? Eduardo, ¿te divertiste? Obvio que sí. Obvio que sí. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Y recuerden que esto es Todos Ganan Jugando, de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Y bien, Juego Amigos, estamos en esta gran final y tenemos aquí a nuestros participantes que son... Miguel Fernando. Miguel Fernando. ¡Woo! Y el bailecito de Miguel Fernando. Y tenemos a... Jerón. Jerón, ¿tienes bailecito, Jerón, o alguna posición así como fuerte? No, dice que no. Perfecto, ¿están listos, chicos? ¡Sí! ¡A sus posiciones! ¡Excelente! Ya saben lo que tienen que hacer, así que mucha atención. ¡Corre tiempo! ¡Una, dos, tres! ¡Woo! Rapidísimo, empiezan a tomar velocidad. Estos chicos son súper veloces, por eso están en la gran final. Se resbaló el cuerpo, no importa, ahorita lo acomodamos. ¡Súper bien! ¡Yo lo acomodo! Un poco de estática siempre ayuda. ¡Eso es! Ya están las porras. Ok, yo lo acomodo. Solo una. Ponla ahí, por favor. ¡Eso! ¡Súper bien! Le están haciendo excelente. Ya se cayeron dos piezas, pero ahorita las recogemos. ¡Súper bien! ¡Eso es! ¡Y tenemos un ganador! ¡Sí! ¡Súper bien! Chicos, acérquense conmigo. Lo hicieron excelente. Vengan acá conmigo. Aquí todos ganan jugando, así que lo hiciste súper bien. Nos regalas tu pasito otra vez, para que Pina se lo aprenda. ¡Woo! ¡Súper! Te vamos a dar un regalo de nuestros amigos de Nobelmex. Y de todos ganan jugando. Tenemos aquí... Tenemos al segundo lugar, que lo hizo excelente. Todos los stickers también están padrísimos. Y tenemos aquí nuestro gran primer lugar de este juego. Muchísimas gracias por participar con nosotros. No te preocupes, chicos. Gracias por estar con nosotros. ¿Se divirtieron? ¡Sí! Muchísimas gracias. Y esto es más para todos ganan jugando de juegos, juguetes y coleccionables. ¡Suscríbete!